Chile enfrenta desafíos globales importantes y la Universidad de La Serena, como universidad del estado, aporta a ellos conectando a su territorio con el mundo, por medio de la formación de capital humano avanzado en distintas especialidades, aumentando las oportunidades de perfeccionamiento, especialización y educación permanente en y desde la región de Coquimbo en el norte de Chile. La Universidad de La Serena cuenta con 26 programas de posgrado, postítulos y diplomados, todos con un alto nivel académico y en fina sintonía con las potencialidades y necesidades de su territorio y del país. Cinco programas de doctorado y diez programas de magíster en disciplinas que cuentan con distinguidos académicos de reconocido prestigio y alta productividad en investigación. En el área de los postítulos y diplomados impartimos sólidos programas, nueve programas de diplomado, un postítulo y una expertiz, con profesionales destacados en el campo laboral de la especialidad y amplia experiencia docente. Nuestros programas de posgrado esperan en sus aulas a personas conscientes con los crecientes e importantes desafíos de la humanidad en los próximos años. Personas que, con ciencia, deseen hacer del mundo un mejor lugar donde vivir y convivir. Universidad de La Serena, Chile, conectando el territorio con el mundo.